Seguimos reportando toda la actualidad del espectáculo en la ciudad de Córdoba ahora y estamos con alguien que es parte del Club de la Comedia Córdoba. Estamos con Gabriel Kallenberg que nos está presentando su espectáculo de stand-up. Buenas noches, Gabriel. Coméntanos de qué se trata. Bueno, buenas noches, Rolfo. El stand-up, yo siempre explico para la gente que no conoce el género, para la gente que tiene un inglés a nivel Carlitos Tevez, stand-up significa de pie, nada más que eso. Y bueno, vos viste lo divertido que es hacerlo de parado. Hay que tener pierna para aguantársela nada más, pero es divertido. Se trata de hacer monólogos donde se habla en primera persona, donde el humor no le pasa a otros, sino que le pasa a uno mismo. Entonces la gente que está viendo el espectáculo se siente identificada con lo que le pasa al comediante. Por ejemplo, cuando uno va al supermercado y se encuentra, que tiene papel higiénico impreso con dibujos de perritos sonrientes. Va a decir, ¿por qué lo compra la gente? Lo compran porque no le vieron la cara al perrito después que hace su trabajo. Pues ya el perro no sonríe ahí, ¿no? Aparte es rarísimo porque vos metés un siberiano y sacás un dálmata. Entonces esa persona cuando vaya al supermercado y vuelve a ver ese papel higiénico, se va a volver a reír. Y como se ríe en la sala, porque a ellos también les pasó. Ahora, ¿podemos decir que hay una tendencia en cuanto a la revalorización del género? Porque, por ejemplo, en Carlos Paz hay más de tres espectáculos de stand-up. Alguno de un colega tuvo también a Adrián. Y ahora vemos que eso mismo está pasando en Córdoba. Como que están saliendo más humoristas del género. ¿Cómo lo ves? El stand-up tiene como fenómeno en Córdoba. No así en Buenos Aires, que ya está consolidado. Pero en Córdoba debe tener un año y medio, dos años. Creo que el género ha crecido más de lo que ha madurado. Ya que hoy por hoy en la ciudad el 70% de los que están haciendo comedia y son gente que tiene menos de un año haciendo comedia. Claro, hace cinco años, cuatro años vos no podías decir hago stand-up porque la gente te miraba extrañado. Y entonces decían, no, mirá, son monólogos de humor. Y por ese lado lo llevabas. La moda lo que tiene de bueno es eso. Que la gente lo escucha nombrar tanto que dice, sí, vamos a ver de qué se trata. Yo, por ejemplo, hago memoria. En la zona de la Bajada de Alvear hace 10 o 15 años atrás. Había un espectáculo muy bizarro donde había cuadros de humor. Estoy hablando de lo que era Gilbariete, donde estaba el Negro Coy, el Oso Mario. Lo que hacían eso eran varios cuadros donde la mayoría eran stand-up y después hacían un par de cuadros colectivos. ¿Tuviste posibilidad de verlos? No, no, no. La verdad que lo conozco al Negro Coy de radio. De la radio. Disfruté de su trabajo en radio. Pero a pesar de esta cara destrozada, tengo apenas 34 años. Así que no he tenido oportunidad de verlos en vivo. Pero sí es muy valorable todo ese trabajo que hicieron ellos. Porque fueron los primeros que se animaron, años A, a romper con el modelo del humor cordobés conocido nacionalmente. Y acá mismo la gente muy acostumbrada al humor de peñas, al contador de chistes. Y ellos se animaron a darle una vuelta de tuerca, a jugarse, a poner un poco más el pellejo. En decir, bueno, mirá, no te estoy contando un chiste. Te estoy vendiendo una situación. Yo, por ejemplo, lo que hago un paralelismo era lo que era el rock underground, que se daba en sótano o en esas salas de ensalos de avenida, después en salas de espectáculos. Y lo mismo pasaba con estos espectáculos. O sea, era como si fuera el rock and roll del humor. Sí, sí, algo así. Bueno, pero en todo tiene que ver también las posibilidades que tenía la tecnología. A ver, en los años 80, bandas como Proceso Recute y como Sabia Nueva, tenían que vender el auto para poder grabar en un estudio o un cassette. Hoy en día, con tu computadora y un buen programa, lo grabás en tu casa, todo por línea, lo grabás en CD, calidad profesional, te sale dos mangos. Bueno, también ahora se han abierto muchos espacios para el stand-up. Yo lo veo desde este lado. Se ha abierto muchos espacios como este, donde estamos ahora, para que la gente se acerque y pase un buen momento comiendo algo, tomando algo y viendo un show que a veces es nuevo, a veces son gente que ya consumió antes y le gustó. Todavía estamos en la etapa muy del descubrimiento. ¿Cómo influyó tu experiencia de hacer radio con un partudo como fue Adrián Gómez a la hora de hacer ya tu espectáculo independiente? Lo de la radio, yo siempre he servido por ahí a los comediantes más nuevos. Yo lo que aprendí en radio es hacer humor blanco. Esto es avalerme para hacer reír de herramientas, digamos, lo más santas posibles sin apelar, digamos, a la puteada o a la imagen muy fuerte, al choque. Nada de eso. Hacer algo que sea apto para todo público y, digamos, sí, esforzarte en hacer reír sin el golpe bajo, que de repente es un lugar común. Sí, por ahí ese es el pecado que vemos en algunas obras de Córdoba o en algunas obras de Buenos Aires en la temporada teatral de Vida de Carlos Paz. O sea, que recurren al golpe bajo a la puteada fácil como para generar la risa, ¿no? Exactamente. Y eso, aparte, encima mala costumbre. Eso mala costumbre del comediante que cuando vio que ahí se rieron, listo, ya siguió de largo y no escargó en un tema que a lo mejor es mucho más rico. A mí me gusta desarrollar temas, por ejemplo, tengo un monólogo donde hablo de los hoteles alojamientos, de los telos, durante 15 minutos y es apto para todo público. Porque, como yo explico siempre, no digo teta, ni siquiera, para que te des una idea en el monólogo, y estás hablando sobre los telos. Entonces, se trata de escarbar y de que la gente se ría sin que tratan de pasarle, digamos, por encima, sin tirarlo a menos. ¿Qué piensan? ¿Está lindo? Es muy lindo cuando el chiste se completa en la cabeza del espectador. Bueno, estamos en un lugar que turísticamente es muy rico. Estamos en el Buen Pastor. Para los turistas, la gente que lo conoce, está a cinco minutos del centro de la ciudad de Córdoba. Afuera tenemos aguas danzantes, un marco bastante copado para ver y visitar. Es un punto de encuentro de la gente y la gente que venga a ver tu espectáculo, ¿con qué se va a encontrar? A ver, contanos un poco de qué se trata. Cuando lleguen al Buen Pastor, lo primero que se van a encontrar va a ser con una estatua de Rodrigo. Yo le digo, se puso ahora un homenaje, una estatua de Rodrigo hecha en fibra de vidrio, que vos sabés que es el primero de un montón de homenajes que van a hacer. Después de la estatua de Rodrigo va a venir la estatua de Beatriz Olave, hecha en chapa, chapa, chapa. Va a venir la estatua de Luis Fabián Artime, hecha de madera, igual que el original. Y va a venir la estatua de Germán Camerat, hecha con todo lo que se llevó a la municipalidad, así que probablemente sea más alta que el faro del Bicentenario. Y lo que se van a encontrar acá, en el caso del Club de Comedia Córdoba, es un show de stand-up con dos comediantes, conmigo, acompañado con mi amigo Emanuel Gato, donde tratamos de tocar temas que son comunes a la gente. Ir al dentista, los celulares, ir a un telo, como te decía, hablar de las madres, de los hijos. Es eso, es humor sobre cosas cercanas a la gente. Eso es básicamente lo que van a encontrar. Y una alternativa para raírse, ya te decía, sin golpes bajos. El ciclo es acá, en el Café Fontaine, acá al costado del Buen Pastor. ¿Desde cuándo, hasta cuándo vas a estar en cártel? Club de Comedia Córdoba está en cártel ahora todos los viernes, por lo menos de continuado hasta fin de marzo. La idea es ser una alternativa para la gente que está en Córdoba Capital y que no quiere o no puede irse a Carlos Paz, o que no quiere o no puede pagar una entrada de 160 pesos para raírse, para pasar un buen rato. La idea es darles a ellos la alternativa, como te digo, todos los viernes, de aquí hasta fin de marzo con Club de Comedia. Y a partir de mañana nomás, ya con el estreno de una obra nueva, de un Café Concert. Bueno, nos vamos a quedar esta noche a disfrutar de tu espectáculo y a registrar algunas imágenes para meditir por el canal. Y mañana también vamos a venir a visitarte para ver cómo es esto de la comedia, de la stand-up, de esta nueva corriente de humor que está habiendo acá, por suerte, como una alternativa más y de categoría en Córdoba. Bueno, muchísimas gracias a Gabriel. Cerramos la nota con una reflexión tuda. Reírse todavía, todavía es gratis. Y no hay un precio de risa blue o paralelo, así que aprovechen para reírse. Sea acá donde sea, ríganse, porque si nos tomamos la vida muy en serio, te termina matando. Señoras y señores, Gabriel Kallenberg, para todos ustedes, los esperamos en el Paseo Medina-Adende. Visita nuestra web www.alufmultimedia.wordpress.com Seguinos en Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias!